¿Quién estará llamando en estos momentos a ver? ¿Aló? ¿Aló? Iron Man, ¿cómo estás? ¡Julito Monzón! ¿Qué tal compadre? Cuéntamelo todo Te tengo una sorpresota Acaba de llegar a la tienda tu X-Carry Legión No Julito, ¿en serio? Sí, yo voy a estar acá Te espero para acá entonces, ok Listo compadre, entonces voy a la tienda en este momento ¡Suscríbete! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Ya vieron? Es la X-Carry Legión La vamos a probar, ya llegamos al polígono Vamos a ver aquí unos tiros A ver, uff, miren esta belleza Miren, miren, miren Esta preciosura Es la X-Carry Legión X-Carry Legión La mira, el alza es regulable El paquete Legión El guión es día-noche Y esto de acá es día-noche La rosca que está acá Para ponerle un compensador Espectacular El gatillo esqueletón El McWell O el embudo Para hacer una recarga rápida Vamos a probar primero con el Popper A ver cómo nos va Vamos a poner aquí A ver Primero el Popper Uff, una belleza Le vimos fácil Por si acaso Apenas vi la mira Ahora vamos a probar Hay dos platitos ahí Voy a hacer precisión Así que voy a hacerlo Calmadito A ver primero Cómo me va Uff No Miren Les voy a ser sincero Apenas puse la mira Ya la tenía Plam Le metí el gatillazo Un poquito de gatillazo Vamos a probar El otro plato A ver Ah Chas Miría yo Espectacular La X-Carry Legión Bien Ahora con la X-Carry Legión Vamos a disparar Precisión A un plato pequeño De 20 centímetros De diámetro A 25 metros Aproximadamente Me voy a tomar mi tiempo A ver qué tal Ya voy a ver Vamos a trabajar aquí Hay que trabajar mucho La alineación Hay que trabajar mucho El control de la respiración El control del dedo Sobre disparador Se fue por arriba Se fue por arriba Me queda un tiro Ya Entonces voy a calcular Un poquito La trayectoria Vamos a cambiarle un poquito La trayectoria Ya ¿Qué tal? Espectacular Bien ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver Las características De esta belleza Que está acá? Ya Sigue viendo el video ¿Dónde estamos? Estamos en el polígono Safari Ranch Kilómetro 56 De la Panamericana Sur Un polígono Que tiene 15 canchas A disposición De todo el público En general Está hecho Para todos los portadores Legales de armas Aquí en el Perú Aquí en el Perú Kilómetro 56 En Pucuzana Panamericana Sur Ya saben Sigue en el video Bien Ahora si Estamos en el estudio Ahí está la caja La caja De la Six Hour Vamos a abrir Y vamos a ver La belleza Que está aquí La X-Carrie Legión Miren Miren Esa belleza No puede ser Yo la verdad Me he quedado encantado Enamorado De esta X-Carrie Legión Viene Caserina De 17 tiros Vamos a chequear A ver Que tal Uff Miren Miren muchachos Ese gatillo Miren Miren el gatillo El gatillo El gatillo Que tiene Es un gatillo recto Que rompe En 90 grados Miren Esa rosca Ese cañón Es el Es la El única pistola Aquí en el Perú Ahorita Que tiene cañón Con rosca Para compensador De gases Miren Ahí Es espectacular Esa rosca De la X-Carrie Miren el alce Y el guión Ya por si acaso El alce es regulable Las miras Son día Noche Miren como brilla Es espectacular De noche Ni siquiera es noche Ya está brillando Ya Ahora Vamos a Proceder al desmontaje Para ver la parte interna Ya Vamos a enganchar La cordera Vamos a bajar La palanca Así de simple Desmontar Una SIGSAWER P320 Vamos a ver Miren el resorte Y lo vamos a desarmar Muy muy fácilmente Muy sencillo Sacamos Antes de sacar el cañón Obviamente Hay que desenroscar Se desenrosca Para poder retirar todo Y sacamos el cañón El cañón por si acaso Es de 4.7 pulgadas Casi 5 No casi como una X-Fi legión Ya saben Ya saben el cañón Es de 9 milímetros Miren funciona Muy muy bien Por si acaso Ya saben Pueden visitarnos En la tienda O pueden escribirnos También Vía Vía Whatsapp Escriban Muchachos Escriban nomás No llamen por teléfono Porque no le vamos a contestar A ver Miren El empuñe full size Tiene esa cola De castor Espectacular Que hace muy buen Contacto Hace muy buen Contacto Con la parte Del empuñe Que te permite Controlar mejor El retroceso Es una cosa de locos El embudo Que tiene el Macwell Te permite Introducir muy bien La cacerina Miren ahí Muy rápido Muy fácil Sin mucha destreza Obviamente Si eres hábil Va a ser mucho más rápido Ya Ahora vamos a Proceder otra vez A armar el cañón Ya vamos a proceder A armar otra vez Perdón El cañón A proceder a armar La corredera Para poder armar De nuevo nuestra P320 X-Carry Legión Ya saben Los que quieren Asesoría para su licencia L1 L2 L3 Escríbanos Vía Whatsapp Que somos los expertos En sacar los trámites O asesorarlos Perdón Para los trámites De la licencia A ver Vamos a ver Colocamos el resorte Y ahora Vamos a Colóquelo bien Por si acaso Colóquelo bien Y ahora si Procedemos Al armado Sencillo También El armado Es súper sencillo Ya está Ok Esta pistola Viene con Dos cacerinas De 17 tiros Dos cacerinas De 17 tiros También viene Con sus stickers Su manual del usario Sus guías rápidas Sus Su garantía Todo su flyer Su candado Etcétera Etcétera Bien Si te ha gustado Este video De la X Carry Legión No te olvides De darle like Dejar tu comentario Y si quieres Visítanos en la tienda Avenida Malacoski 160 Torre de Limatambos San Borja Solicita Un asesor de RDP Para una atención Personal Bien señores Conmigo será Hasta otra oportunidad Tu amigo Rolando Cristóbal Se despide Chau chau